Y resulta que yo soy publicista, hice un posgrado en gerencia de mercadeo, hice un diplomado en gestión cultural y sigo bailando porque es que la danza me tocó en un momento y después de que me tocó no me pude volar, no me pude salir de ahí, entonces para mí la danza es todo y seguramente hay otra gente que tiene esa sensación, pero para mí ha llenado los últimos 30 años de mi vida. En Argentina, en Argentina, en Buenos Aires, nosotros estamos intentando hacer por primera vez acá en Colombia un espectáculo con una dramaturgia especial para el tango, especial para, que funciona además para cualquier tipo de danza, pero en este caso para el tango, entonces vamos a contar la historia de una mujer que llega de fuera de una ciudad pequeña a una ciudad grande y que se encuentra con todas las vicisitudes y con todos los sucesos que se pueden encontrar uno cuando llega a este tipo de ciudades, amores, desamores, peleas, desengaños y que finalmente, bueno, no les voy a contar el final porque seguro la tienen que venir a ver. Bueno, queridos amigos, primero que todo un saludo grande, grande y muy especial para toda la gente de Escena TV. Quiero invitarlos también muy especialmente a que vengan a la factoría Lexplows, carrera 25, número 50, 34, a que vean a partir del 15 de septiembre hasta el 1 de octubre, Soul, un espectáculo de tango hecho con el alma. Realmente es un espectáculo maravilloso, 17 artistas en escena, una dramaturgia bellísima para el tango, una gran historia y sobre todo mucho, mucho, mucho arte y mucho alma que van a encontrar ustedes aquí desde el 15 al 1 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!